¿Quién fue Mariagna Prats, la actriz fallecida la mañana de este día de muertos? Este domingo por la mañana, la actriz de televisión, Mariagna Prats, falleció a los 68 años de edad en su hogar, tal como lo dio a conocer su amiga y colega Úrsula Prats a través de su cuenta de Twitter. Punto con profunda pena participó el fallecimiento de mi queridísima amiga actriz Mariana Prats. Que la mañana de hoy emprendió el regreso a casa. Que Dios te reciba en su canta gloria, mi querida amiga. Estaremos pendientes de tus hijos. Vuela alto, mi Mariagna Q.E.P. De punto en un inicio no se difundieron más detalles, y fue hasta la tarde cuando Úrsula Prats comunicó la causa de muerte de la intérprete. Mariagna Prats murió mientras dormía, su salud ya la tenía un poco deteriorada, informó a El Universal. La Asociación Nacional de Intérpretes empleó su cuenta de Twitter para difundir la noticia oficialmente. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de Andy México comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Mariagna Prats. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Cerrar comillas punto por su parte, Chantal Andere también lamentó la noticia en Twitter y mandó un abrazo a sus familiares y amigos. Retirada y en un hospital. ¿Qué fue de la vida de Mariana Prats, ex de Marcelo Ebrard? Una publicación mexicana aseguró que la actriz se volvió adicta a la morfina para soportar los intensos dolores de espalda que padece. La vida de Mariagna Prats ha transcurrido entre la actuación, el arte y la política, pero a sus 62 años. También han sido evidentes los episodios que ha protagonizado por su consumo de sustancias tóxicas, lo que ha deteriorado su salud y despertado cientos de preocupaciones entre su círculo más cercano, incluido su ex marido, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. La revista Televisión Notas dio a conocer esta semana que la actriz y artista plástica está hospitalizada desde hace unos días después de accidentarse en el interior de su casa ubicada en Cuernavaca, Morelos, donde reside desde que se separó del entonces jefe de gobierno de la capital del país. Una fuente consultada por la publicación explicó que Mariagna practica Tai Chi, actividad por la que tiene lastimada la espalda. Tiene fracturadas las lumbares. La han operado 14 veces por ese problema, y en una de ellas tuvieron que colocarle un estimulador en la columna. El aparato va colocado dentro de su cuerpo, junto a la columna, y aunque le ayuda con el dolor, ha provocado que no tenga control de sus movimientos ni tampoco equilibrio. Además es sumamente costoso. Prats, según la misma persona, ahora debe apoyarse en un bastón para poder caminar, y se ha hecho dependiente de la morfina, para soportar los intensos dolores que padece. Las lesiones le provocan dolores muy fuertes, y le colocaron una bomba de morfina en su cuerpo. La tiene programada para cada cuatro horas, pero ella tiene un estuchito aparte, y se inyecta más, dijo. El deterioro en la salud de la actriz que alcanzó fama por filmes como Muerte en el Río Grande, o El Robo Imposible, ha preocupado a su hija Christiane de Andabratz, y hasta a su ex marido. El político mexicano, Marcelo Ebrard, quien incluso le ayuda a costear sus cuidados médicos, porque él le prometió que siempre la iba a cuidar y hasta la fecha lo sigue haciendo. María Agna Prats tuvo su primer acercamiento con el medio artístico, cuando en 1976 ganó el certamen de belleza Señorita Turismo, transmitido por el programa Siempre en Domingo, aunque su triunfo no le ayudó para despuntar de lleno en el medio de la farándula, ya que el cine de Ficheras estaba en su mejor momento, y ella se negó a hacer escenas con desnudos. A mediados de la década de los 80, se casó con el actor Rodolfo de Andabratz, con quien tuvo a su única hija, Christiane de Andabratz. Este matrimonio fracasó en 1988, y la niña, quedó al cuidado del también director y productor de cine, mientras que María Agna tuvo que regresar a vivir con sus padres en Cuernavaca. Tuvo la oportunidad de protagonizar la telenovela El Cristal Empañado y también participó en Rosa Salvaje, Pasión y Poder, El Cristal Empañado, Camila, y más recientemente muchacha italiana, viene a casarse con la que volvió a la actuación en 2015 después de 11 años de ausencia. La historia de amor entre la actriz y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, comenzó en 2003, durante un programa de debate dirigido por el periodista Raúl Cremoux, en Canal 40. El mismo político declaró a varias publicaciones mexicanas, que el encuentro fue amor a primera vista. La pareja contrajo un matrimonio en 2006 en una ceremonia por el civil en Museo José Luis Cuevas, y después de que Ebrard resultó ganador de la jefatura en la capital del país. Un año después, María Agna fue acusada de presentarse en un evento público en estado de ebriedad y desde entonces decidió ocultarse de los reflectores, hasta que en 2009 volvió a acudir a algunas ceremonias al lado del canciller mexicano. Fue en abril del 2011 cuando el divorcio de esta pareja fue confirmado. Ebrard declaró a la revista Quién, que su separación ocurrió por su falta de tiempo y sus actividades políticas. Tienes que dejar tus espacios propios y todas tus actividades, dijo sobre su falta de tiempo. En 2015, las cuentas bancarias de María Agna Prats fueron congeladas, según ella, por su cercanía con su expareja sentimental, quien en ese tiempo era investigado por las autoridades mexicanas. Pone en evidencia Que el congelamiento de mi cuenta bancaria obedece al acoso del cual soy víctima, únicamente, por haber sido esposa del señor Marcelo Ebrard, pues de antemano es notoria la guerra mediática en contra de su persona y de aquellos que lo rodean, mencionó a los medios de comunicación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.